A ver, mi padre cantaba, no sé si usted ha ido al robadero de Santa Marta, mi papá cantaba en las playas del robadero Vallenato, como de los grupos que se ponen en la playa a ofrecer para cantarles canciones a la gente, él cantaba ahí, como que en la casa siempre habían instrumentos, ¿sabes? De los músicos, acordeones, por aquí, los otros, cajas, no sé, y como que uno empezaba a nesear y ahí fue como que, bueno, como desde los 10 años que canto, que me acuerdo, no, a lo mejor ya antes. Incluso cantaba en todo el King Day de mi colegio, cantaba siempre, no me siento orgulloso de esto, pero voy a contar una historia que una vez pasé un año cantando en el colegio, había perdido como dos materias y no iba a pasar el año si no cantaba. Y ya, no, ya, ah, sí, ¿qué canto? Ah, bueno, yo canto entonces. Y así fue como que, pero siempre desde el colegio cantaba, mi papá en como en las reuniones familiares también cantaba, pero empecé como escribiendo mis primeras canciones y ya de ahí como que, bueno, se fue desprendiendo como más, claro, uno empieza a conocer más a profundo lo que, de qué trata la música, que hay un negocio detrás de esto y que se puede vivir de esto y entonces como que. No escuchaba, ¿qué? Diomedes, mi artista favorito es Diomedes, aunque hago, me ven aquí con esta pinta de reggaetonero, pero, pero me gusta mucho el vallenato. A ver, a ver, a ver si lo primero, My Bahía, me gustó mucho, como que fue lo primero también que me dio la oportunidad de escuchar mis canciones que escribía. ¿Quién más? La Salsa, me gustó mucho también, Petito Nievo, me gustó muchísimo. Por eso hoy en día hay muchas herramientas, es decirte el TikTok que tú puedes, mejor dicho, por ahí te pueden ver muchos, pero nada, yo pienso que es trabajar como en prepararse, siempre, yo desde que vi una frase, estando en Santa Marta, vi una frase que decía todos los sueños se cumplen, solamente hay que estar preparado para cuando llegue el momento de uno. Entonces, yo el mejor consejo es ese, que hay que prepararse, como que, y utilizar la herramienta que tenemos a la mano, si no tenemos el alcance a lo mejor para llegarle a un artista grande, bueno, tenemos el TikTok, tenemos el Instagram, que podemos hacer muchas cosas por ahí. Sí, llego a Medellín porque me gané un concurso en el 2020, de unos productores que se llaman los Root Boys. Sí, claro, me gané un concurso, de Maluma cuando arrancó. Los primeros temas de él, y me gané ese concurso en el 2020, hubieron como 3.000 videos, como que yo los colocaba en la pista, y la gente, los artistas, tenían que montarse en la canción, hacer la canción, y bueno, subí el video. ¿Y tú con qué te montaste ahí? ¿Cómo? ¿Con qué participaste? ¿Con qué te montaste? Hice una canción que se llama ¿Cómo te olvido? Bueno, ahorita les canto un pedacito para que la escuchen, pero como que básicamente era hacer la canción, y los jurados eran Faith, O'Brien, The Drums, Sky, Raycon, K-Teen, Lene. Entonces como que de ahí parto, me ganó ese concurso, de esos 3.000 videos, 3 finalistas, sin ganador. Bueno, yo gracias a Dios fui el ganador, y como que de ahí ya parte como a otro, como a otro, o sea, asciende uno como a otra, tú sabes, a otro mundo. Ya fue una ventana muy grande, entonces me empezaron a conocer los productores de Medellín, fui a Medellín varias veces, y que de ahí como que desprendo ya lo que es como la carrera como compositor, porque me firmaron primero como compositor. El primero que le entendí una canción fue Ablecia Maluma, que se llama El reloj, la canción. Como fue la primera vez que me invitaron los rutos, y ya como fue, la primera no, como que después de un año de haber trabajado mucho con otros artistas emergentes, escribiendo y eso, me llamaron para esa sesión, y bueno, salió esa canción el primer día, que fui donde ellos, El reloj de Ablecia Maluma. A ver, yo llevo eso siempre, yo lo trato de llevar mucho de la mano, sabes, como que nunca lo doy, pero sí creo que me ha servido muchísimo que a la hora de escribir para otros artistas, me ha pasado mucho que estoy en el estudio con ellos, terminamos las canciones, y me dicen, oye, pero tú cantas, vamos a hacer una canción los dos, tal, y yo, como que, bueno, eso ocurre naturalmente, me entiendes, entonces, como que, yo agarro mucho, nunca he dicho, como que no, soy compositor nada más, no, yo, yo creo que las dos son, los dos campos lo hago muy bien, entonces, como que, lo trabajo con naturaleza, y con lo que me vaya sintiendo yo en el momento también. Esta canción, fue un caso especial, como que las canciones que hago, que realmente las vivo, es lo que conecta mucho más con la persona, y esta canción, no sé si la he escuchado, pero dice, como que, anoche pedimos pa' comer, y como no llego, no comimo. La historia es como que, pedimos una pizza, y nunca llegó, entonces nos tocó, ¿me entiendes? Le pasó a un amigo, no va a pensar que es a mí, entonces, no, de ahí partió la composición, y ya luego me reuní con los productores, y la hicimos, suena súper duro. En este caso, quería como que la canción fuera, muy lo que dice la canción, entonces, como que, Padox, que es mi director de video, junto con Royalty Films, nos reunimos, o sea, como, yo doy mis ideas siempre, trato como que, a ver, zapateo a su zapato, yo doy mis ideas, pero, ya el hombre sabe que hacer, pero, yo siento que nos quedó muy chévere, el trabajo audiovisual. No, aparecemos en TikTok, aprovechando eso, estamos súper viral en TikTok, porque subimos una canción, y el fake nos reaccionó, y subió un video también, él cantando la canción, ahora se sumó Jay Wheeler también, Maluma subió un video también ayer, mejor dicho, eso está aprendidísimo en TikTok, aparecemos Maisac, soy Maisac en TikTok, y en Instagram, maisac.sm, para que vayan, se chequen lo que estamos haciendo, y se gozan los temas del dealer Maisac. ¡Gracias!